La Plaza de Toros de Osuna acogerá el sábado 21 de octubre el primer concurso nacional de cortadores de jamón Ciudad de Osuna. Un evento que dará comienzo a las 12.30 del mediodía y que está organizado por la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno en colaboración del Ayuntamiento de Osuna. Una iniciativa surgida en el seno de la Junta de Gobierno de la Hermandad. Ángeles Puni es diputado de caridad de la Corporación de la Madrugada del Viernes Santo y cortador de jamón. Tuvo la idea de dar forma a este evento con el fin de recaudar beneficios para la restauración de la imagen titular la cual está llevando a cabo en Sevilla el restaurador Pedro Manzano. Yo me dedico al tema del corte de jamón y entonces se lo presenté a la hermandad, tanto a la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno como al Ayuntamiento. Vieron que era una idea muy jugosa o factible para hacerlo por primera vez en Osuna y entonces nos pusimos en marcha con colaboración del Ayuntamiento, del otro Ayuntamiento de Osuna. Esta idea surgió para hacer una fiesta a beneficio de la restauración de nuestro padre Jesús Nazareno. En el lugar va a ser la Plaza de Toros el día 21 de octubre a partir de las doce y media. El concurso tendrá una duración de dos horas y media y en él participarán ocho cortadores a nivel nacional, quienes harán los cortes de sus respectivas piezas de jamón ante la atenta mirada de un jurado compuesto por los mejores cortadores de jamón de España. Son ocho cortadores que vienen de todas partes de España, eso va a una base de concurso que se rige por unas normas, unas bases y de ahí se eligen, en teoría, los mejores que hay como una especie de liga nacional. Cada uno corta una pieza de jamón en un tiempo determinado de dos horas y media. Va a haber tres jueces y entonces van ahí lo que es calificando la rectitud del jamón, la limpieza que tengan, el aprovechamiento de la pieza, se van a sacar, mientras más platos saques pues va a ir mejor puntuado y después van ahí cuatro platos de diferentes puntos de lo que es el jamón, de la masa, la gabilla y la punta, y un plato artístico. La entrada al evento será gratuita y cada uno de los platos cortados serán vendidos al público a un precio de cinco euros, siendo todos los beneficios recadados para la hermandad. Esperemos que todo el pueblo acuda con una cosa que es benéfica y esperemos echar un buen rato y un buen día sobre todo, y que la gente pues coma jamón bien cortado y disfrutar, va con un disc jockey y va a haber diferentes eventos para pasar el día.